¡Boleteros! Estamos en la conferencia de presa de Rumba Salsera, el festival de salsa más esperado. Van a presentar Zaperoco, Son Tentación, Hermanos Cartagena y Ensamble. Así que chicos, síganos para esta nota. En esta Rumba Salsera se va a presentar el grupo Nietzsche, Ensamble, Son Tentación, Hermanos Cartagena, el grupo Bureo. ¿Dónde va a ser la venta de las entradas? ¿Cuánto va a ser el precio? ¿Va a haber algún descuentito? Las entradas se encuentran a la venta en los módulos de teleticket, de metro y con promotores autorizados. Ahora mismo estamos manejando un costo preferencial de 39 soles, que es la entrada más cómoda y tiene una vigencia hasta el 3 de junio. El evento se va a realizar el sábado 7 de julio, celebrando el Día del Amigo. Esto se va a realizar en el Jardín de la Cerveza. ¿Cuál es su nombre? Sinaí. Soy extranjera. ¿De dónde eres? Vengo de Venezuela. ¿Cómo te gusta la cerveza Pilsen? ¿Heladita o calientita? No, me gusta el hada. ¿Viva de pingüino? Sí, pues de pingüino. ¿Cómo así decís que venía a Perú? Mi hermano estaba acá, así que decidí conocer Perú y qué mejor que Arequipa. ¿Tú qué opinas de los hombres de Arequipa? Creo que son unos caballeros. Son amables, son atentos. Me encantan los chicos de Arequipa. Como otra de las anfitrionas de Pilsen. Silvana. La amiga nos dijo que los hombres arequipeños eran caballeros, fieles. No, la verdad que no. Todavía no los he conocido, si no. ¿Por eso está tranquilo, soltera? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, a ver, por allá, por allá. Otra más, otra, una más lenta. Suavecito, 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 suavecito y ya está. No los invito a toda la gente boletera el sábado 7 de julio, los esperamos. No se lo pueden perder. Invitamos a todos los boleteros que asistan este sábado 7 de julio a celebrar el Día del Amigo en el Jardín de la Cerveza.